¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 24 de junio de 2019, ya se está yendo el sexto mes de este año. Hoy vamos a comenzar haciéndonos una pregunta sobre México y Estados Unidos. ¿Ganamos perdiendo? Sí, el gobierno de López Obrador tuvo que ceder en gran parte a las presiones comerciales y políticas de Donald Trump. La no imposición de aranceles a productos mexicanos a cambio de controlar la migración que viene de Centroamérica hacia Estados Unidos. Una vil, irreprobable extorsión. Aún contratados comerciales está el TLC o el TNEC, si ustedes quieran, organismos internacionales para ventilar este tipo de diferentos, como ahí está la Organización Mundial del Comercio y lo que se quiera, pero la política de Donald Trump se impuso. ¿Cuánto le llevaría a México a haber tratado de resolver esta política desarmada de Donald Trump? Años. El daño a la economía en caso de haberse puesto los aranceles hubiera empezado en cuestión de minutos. No tenemos banca, no tenemos industria, no hay marca de automóviles, no hay capacidad ni de refinar ni de almacenar el poco petróleo que se produce. Y eso sí, una enorme deuda que estrangula a México. La elección es rehacer, rehacer al país, hacerlo menos vulnerable, más independiente, voltear a ver a más países, empezando por América Latina y aumentar el poder de compra de la población para estimular el mercado interno. No, no nos impusieron por el momento los aranceles. Tenemos un plazo de 45 días. A ver si se logra convencer al señor Trump de que se hizo bien su lamentable tarea que nos encomendó. Pareciera ser, como titulábamos este segmento, que ganamos perdiendo. Ahora, a cambiar un tanto el discurso y a contener a los migrantes. A no dejarlos pasar a Estados Unidos y los que contener a los migrantes que ese país decide enviarnos aquí a México mientras esperan la resolución de su situación migratoria, lo cual puede tardar hasta años. Eso, eso, aunque no se reconozca oficialmente, nos convierte de facto en el tercer país seguro, cuando ni siquiera somos un país seguro entre nosotros mismos. Las visas que se estaban concediendo a los centroamericanos simplemente por cruzar la frontera se quedaron en el limbo. La primera postura del gobierno mexicano produjo un aumento considerable de migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. Pero también puse en problemas algunas zonas del país, como Tijuana, como Chiapas, que tienen que albergar, cuidar y alimentar a miles de inmigrantes en espera de una oportunidad de cruzar. Ahí, derechos humanos versus la supuesta libertad de tránsito. Ya está anunciada, ya está anunciada la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Integral de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para El Salvador, Honduras, Guatemala y el sur sureste de México. Aún sin el compromiso, y hay que subrayarlo esto, de Estados Unidos de aportar recursos para ello. Si funciona, que esperemos que sí, tardará todavía un tiempo de empezar a dar resultados en una región saqueada y lastimada por diversos factores, entre ellos, en primerísimo orden, los intereses comerciales, políticos y militares de Estados Unidos, que han impuesto y apoyado regímenes afines a sus intereses, pero contrarios a los de la población de la región. López Obrador promete ordenar los flujos migratorios. Nos dice que no perdimos ni una pizca de dignidad. Por lo pronto, se enviaron a la frontera sur a seis mil miembros de la Guardia Nacional para apoyar en esta tarea. Un aspecto, por cierto, que no fue anunciado en su creación de la Guardia Nacional y que representa el 10% de los miembros que le integrarán, lo cual ha suscitado muchísimas críticas. Nuestra dependencia y debilidad como un país nos hace construir un muro sin necesidad de utilizar materiales de construcción, sino un muro con otro tipo de fuerzas que nos dan escaso poder de maniobra. ¿Cuáles serán los parámetros para medir qué tan bien o mal se cumplieron las expectativas electoreras de Donald Trump? Fíjense, la pregunta no es si nos descalificará o no, sino cuándo lo va a hacer. Del ofrecimiento de visas humanitarias y de trabajo que nosotros habíamos hecho a la deportación de albergues a cárceles migratorias. Aquí hay que señalar, para evitar los sentimientos xenófobos, que la migración es un problema mundial, es un problema estructural. El trato a migrantes irregulares ha sido históricamente dejatorio en términos generales prácticamente en todas partes del mundo. Abusos, violación a los derechos humanos, asesinatos, desaparecidos, violados, incorporados a grupos delincuenciales y discriminados. El propio Jorge López Muñoz ha sido considerado como inmoral e inaceptable. Y dice Muñoz Ledo, por una parte exigimos que nos abran las puertas y por el otro sellamos el paso a los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a Estados Unidos. Para documentar nuestro nada favorable optimismo, como diríamos Ibaiz, no solo fuera del país hay enormes y complejas problemáticas intereses que no necesariamente todas van en una sola dirección. También aquí dentro tenemos una cantidad innumerable de problemas. Inseguridad, bajo crecimiento económico, mucho menor al esperado parece ser, calificación y situación de petróleos mexicanos, confrontaciones dentro y entre los diferentes actores políticos, sociales y económicos del país. Por lo pronto y temporalmente se evitó un mal mayor. Pero no necesariamente nuevas crisis que se avecinan. Además, otro aspecto del que nadie parece acordarse es la afirmación de Donald Trump de que México se había comprometido a comprar muchos productos agrícolas norteamericanos en grandes cantidades. ¿Cuáles serán? ¿Maíz más fructuosa del que ahora tiene un arancel cero? ¿Lácteos o qué? Mientras tanto, los expresidentes Fox y Felipe Calderón critican el acuerdo con Estados Unidos con un enorme cinismo. Ambos fueron totalmente entreguistas y sumisos con Estados Unidos. Solo habría que recordar de Vicente Fox aquel famoso come si te vas con Fidel Castro para que no se reuniera o que no se juntara más bien con el presidente de Estados Unidos. Y quiere decir de Calderón que permitió un trato humillante e injerencista con su sometimiento al Plan Mérida, con los impactos ya por todos conocidos sobre los derechos humanos en el país y en toda la región centroamericana. Ojalá que, como señala Jorge Volpi, el bien de los nacionales no sea a costa del mal de los extranjeros. Que el bienestar de millones de mexicanos no sea a costa de las vidas de cientos de miles de gente que viene de abajo hacia arriba. Que la vileza de Donald Trump y su gobierno no salga ganando en esta situación de tener que escoger entre nuestra estabilidad económica y detener y expulsar a miles de personas que solo persiguen una vida mejor. Una cosa o la otra, sin que tengamos margen para salir de este escenario propio de una película de horror. O ellos, o nosotros. Militarizar la frontera, expulsar a los migrantes sin papeles, exigir papeles en contra del libre tránsito y recibir por la fuerza, sin recursos ni posibilidades de atenderlos plenamente a los migrantes expulsados de Estados Unidos en la frontera norte, por más que insistamos en que defenderemos a ultranza sus derechos humanos, nos coloca del lado de quien es capaz de salvarse a sí mismo, hundiendo la cabeza de los más débiles, de esos que abandonan todo por un futuro mejor. Esa no debería ser la moneda de cambio para salvarnos. Parece ser que por el momento no teníamos otra salida. Por eso hay que construirla. Debemos liberarnos a la mayor realidad posible de tener que ser cómplices de la barbarie y de la vileza de Donald Trump, porque eso nos hace parte de esa misma barbarie. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos a mirar la crítica. La renuncia de José Naro Robles al PRI. Otra crisis ahí, en ese partido. El doctor José Naro Robles, ex-rector de la UNAM y ex-titular de la Secretaría de Salud, bueno, ha tenido muchos puestos en su carrera política, renunció tanto a la contienda de la próxima dirigencia del PRI, que se va a celebrar próximamente, como a su militancia de más de 46 años en ese partido. El motivo dado por él, aquí lo vamos a parafrasear, es la farsa del proceso a la que él calificó como una simulación, diciendo que los dedos estaban cargados en favor del exgobernador de Campeche, bueno, gobernador de licencia de Campeche, Alejandro Alito o Amlito Moreno Cárdenas, por la cúpula nacional. También lo favorecen los gobernadores del PRI, incluso menciona a Enrique Peña Nieto, e inclusive al propio Andrés Monel López Obrador. Dijo textualmente, groseros indicios de una intervención del gobierno federal para orientar el resultado. También se queja el doctor Narro de un padrón alterado, no confiable de militantes. José Narro acusó que la dirigencia permitió, la dirigencia del PRI, permitió que en el padrón de 6.3 millones de militantes, se incluyera 700 mil nuevas afiliaciones promovidas por grupos afines a Alito, allá en Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. Por eso, según Narro, aguantó hasta que no aguantó, y ya no quiso formar parte de la comedia ni legitimar lo que está viciado de origen. Narro declaró que entre los principales factores que explican la contundente derrota del PRI en la elección presidencial del 2018, está en la simulación y los excesos. El desapego de las causas del partido, la falta de democracia interna y la lejanía, cuando no el olvido de la militancia y los liderazgos de base. Entonces, dice textualmente, el partido que es de México y de los priistas, pero que ha sido secuestrado por el pasado y la regresión. Curioso, curioso que hasta ahora, después de 43 años, 46 años, se dé cuenta de ello. También renunció la ex senadora Beatriz Pagés Rebollar. Ella dijo que por decisiones erráticas y lamentables, no renunciaron, pero sí indicaron, por ejemplo, Manifabio Beltrones, que descalificó la confiabilidad de la elección y manifestó que no va a votar el 11 de agosto. El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, también lo descalificó, al igual que la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, donde se dijo, no podemos rendirnos, no puede ganar la cúpula. Hay que decir que la debacle del PRI viene de muchísimos años atrás. Perdieron al finalizar la gestión de Ernesto Cedillo Ponce de León. Se conoce ahí, pues, entró Vicente Fox, que desperdició una gran oportunidad para la democracia en México. Después vino Calderón, que realmente hizo una gestión peor a la de Fox, recuperaron la presidencia con Enrique Peña Nieto y la volvieron a perder recientemente en la gestión del nuevo PRI, el de los Duarte, Peña Nieto, Videgaray, Mid, y tantos ejemplos que bien se podrían nombrar aquí. Parece que incluso es el mismo narro que en el sector salud las cosas no iban para nada bien. Nadie podría debatir que la corrupción y el fraude son la impronta, es decir, la huella de nacimiento del PRI. La pregunta es, ¿qué sigue para ese partido? ¿Será un satélite de Morena? ¿Habrá metido las manos Andrés Manuel López Obrador en este proceso o las estará metiendo? Moreno, Alejandro Moreno, ¿será Morena? ¿Y Claudia Ruiz Macié? ¿Qué papel ha jugado aquí? Como dicen algunos columnistas, ella nació de la clase política, tiene su estirpe ahí, bueno, pues, su sobrino, su sobrina de Carlos Enés de Gortari, es hija del asesinado Francisco Ruiz Macié, bueno, fue titular de turismo con Enrique Peña Nieto, secretaria de Relaciones Exteriores, y luego ya también fue dirigente nacional del PRI, primero con Enrique Choa por un breve periodo, y después, pues, ahí va, ¿no? Ya viene la transición. Pero nunca, nunca trascendió más allá de sus apellidos. En cada una de las últimas elecciones, estamos hablando, por ejemplo, 2015, 2018, 2019, el PRI pierde más y más terreno, al grado que no ha sido raro oír, o bien las propuestas de un cambio de nombre, o inclusive su extinción. Claudia Ruiz Macié no supo, no pudo, o no quiso levantar, o al menos parar la caída de este partido político. No se acerca a las bases, hace muy poco trabajo de campo, no toma en cuenta los liderazgos sociales, ni locales. Así, pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Mejor con las cúpulas, inclusive de otros partidos. Uno de los casos más comentados de ella fue el cabildeo que hizo con la presidenta del tribunal, Janine Otálora. Esto a favor de que en la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación se resolvieran las impugnaciones de las elecciones pasadas de Puebla, no las últimas que hubo, sino las anteriores cuando compitió la panista Marta Erika Alonso, que fue muy impugnada y que, bueno, pues ahí se cabildeó precisamente Claudia Ruiz Macié para que, pues, estas elecciones de Puebla se resolvieran en favor de la panista. A cambio, Claudia Ruiz Macié hizo el compromiso de que, pues, tanto Janine Otálora tendría el apoyo de varios partidos políticos para que ella fuese incluida en la terna para ocupar la vacante que dejaría en ese entonces el ministro José Ramón Cosío, y eso se lo prometieron vía Olga Sánchez Cordero, que ahora es la secretaria de Gobernación. Y como dice la canción de Juan Gabriel, así fue. El 9 de diciembre del año pasado, el Tribunal Electoral ratificó el triunfo de Erika Alonso, la panista, gracias al voto decisivo, ¿de quién creen? De la magistrada Janine Otálora. A su vez, para apoyar a Otálora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Ruiz Macié se han descrito encuentros que tuvo con Julio Sheri Vibarra, consejero jurídico de la presidencia, quien le dijo que Janine no tendría oportunidad alguna, y menos por el asunto de Puebla. Finalmente, Otálora renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Justicial de la Federación el 23 de enero de este año. Regresando al PRI, es interesante señalar que cada que intentan una elección democrática salen, al igual que otros partidos, eso hay que decirlo, como el PRD y el mismo PAN, salen más divididos y más confrontados. Para el presente proceso, según Claudia Ruiz Macié, van a seguir con el compromiso de equidad, neutralidad e imparcialidad, y que sólo se va a utilizar el padrón que les envíe el Instituto Nacional Electoral, supuestamente verificado, actualizado y depurado. Ahora sí que, como diría el eslogan del Bester Gordillo, ¿usted le crea al PRI? Nosotros tampoco. Ni al viejo, ni al nuevo, ni en la siguiente versión que nos vayan a presentar. Bueno, según diversas crónicas, Enrique Peña Nieto prefirió seguir bailando con su nueva novia que intentar arreglar algo dentro del PRI. ¿Habrá crisis en ese partido? ¿Habrá desbandada? Muy pronto, muy pronto lo sabremos. Por lo pronto, esta es la situación del PRI en el país. Si nos pueden mostrar la primera gráfica que tenemos aquí, el PRI sigue gobernando a la mayoría del país, tiene dos estados. Entonces, imagínense tener 32, luego todo 31, cuando perdió a California. Bueno, pues ahora solamente tiene 12. Ahí está PAN con 9, Morena con 7, el PRD con 2, Movimiento Ciudadano con 1, y un Independiente, ahí está con 1 también. Si nos pasan la siguiente gráfica, por favor. Esta gráfica corresponde precisamente a los municipios que gobiernan cada partido, y donde tienen mayoría en los congresos locales. Vean, de 32 congresos locales que hay en el país, el PRI solo tiene mayoría en 3. El PAN en 7 y el PRD, pues en 1. El resto, adjudíqueselos a Morena, en su gran mayoría. Municipios gobernados, de más de 2.550 municipios, el PRI tiene 544. El PAN, 450, PRD, 207, y el resto, la gran mayoría, a Morena. Ahí tienen ustedes básicamente las cifras del PRI. Las sacamos estas del periódico El Economista. Para este proceso de cambio de diligencia, se registraron 7 fórmulas. La primera, por supuesto, la de Amlito, perdón, la de Alito, el exgobernador Campeche, y están también las de Ivonne Ortega y la de Ulises Ruiz. ¿Qué era pasar con el PRI? ¿Cómo la vio usted? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Clética. Vamos a hablar sobre la migración. La evidencia sólida de los fracasos de los modelos económicos. En el diagnóstico elaborado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, causas de la migración, diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones para el programa de desarrollo integral, del que ya hemos comentado algunos aspectos en programas anteriores, se detallan una serie de datos que no hemos hablado que vale la pena reflexionar en el actual contexto y que nos permiten comprender de una mejor manera el fenómeno migratorio. Alta densidad poblacional en los países de Centroamérica. Ahí tienen un promedio de 136 habitantes por kilómetro cuadrado, el doble del que tenemos nosotros, por ejemplo, el quíntuple de Perú, pero en donde además no hay industrialización, hay un franco debilitamiento de la economía rural, un mercado laboral que sólo ofrece empleos formales a 4 de cada 10 trabajadores y salarios que representan la décima parte de lo que se paga en Estados Unidos. En estos últimos puntos, prácticamente ahí estamos iguales en este tipo de indicadores. Otro aspecto que señalan es que los migrantes de El Salvador, fíjense ustedes, este dato es dramático, ya representan el 22% del total de la población de su país. Es decir, que al menos uno de cada cinco salvadoreños ya no viven en su país. En México esto representa el 8.9%, los de Honduras el 7% y los de Guatemala el 6%. Encuestas recientes sobre migrantes y remesas hablan, según este informe, que cerca del 40% de las y los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador sí tenían un empleo cuando decidieron salir de sus países, que su interés no era la búsqueda de empleo, sino de una ocupación con mayor productividad laboral, es decir, con ingresos más altos, por lo que podemos deducir que el desempleo no necesariamente es el principal factor de las migraciones, sino es un mejoramiento de sus condiciones laborales. También en la región hay poca inversión física, ya que apenas representa el 15% del Producto Interno Bruto de los tres países y la población en una enorme franja carece de seguridad social. Estos problemas, por supuesto, están vinculados con las secuelas de guerras, con la violencia, con la inseguridad, con altas tasas de homicidios y feminicidios, así como con las sequías cada vez más prolongadas y lluvias intensas por los efectos del cambio climático que ocasionan la pérdida o abandono de tierras por campesinos que padecen hambre y desnutrición. Entre ellos, destaca, por ejemplo, el sector de los cafeticultores, para quienes ya no es rentable cultivar el café por el desplome del precio internacional de ese producto. Por ejemplo, aquí podríamos señalar que el 30% de los integrantes de la caravana que cruzó México en noviembre de 2018 eran campesinos e indígenas cultivadores de café en sus regiones de origen afectados por la crisis del producto en 2018. También se habla en este informe que desde 2014 han aumentado la pobreza y el daño ecológico en la región a consecuencia del fenómeno del niño, ya que las familias campesinas han perdido sus cosechas, se han endeudado e incluso han tenido que vender sus tierras y viviendas, por lo que su única opción para sobrevivir ha sido emigrar a los centros urbanos de sus países o del extranjero. Entonces, ¿qué dice este informe? Que el modelo económico actual está agotado, que así lo demuestra el crecimiento económico insuficiente, la falta de empleos y su precarización, la prevalencia de bajos ingresos, las malas condiciones de trabajo, las crecientes brechas salariales entre Estados Unidos y Centroamérica, la alta propensión al consumo, nos han hecho más consumistas que nada y el sesgo importador del modelo. Es decir, nos ponen como prototipo a la sociedad norteamericana, a la estadounidense. Aquí, y aquí dejo ya atrás este informe, lo que no se nos debe olvidar a nosotras y nosotros para nada es que Donald Trump, de ahora en adelante, aún más todavía, nos va a poner a México, me refiero, como uno de sus principales enemigos en aras de su campaña electoral para la búsqueda de su reelección, que ya la comenzó. Lo más probable es que Donald Trump continúe en una versión redoblada, remasterizada, sus arengas en contra de México y de los migrantes. El tono seguirá siendo cada vez más racista, genófobo y centrado en una supuesta crisis migratoria. Justo este fin de semana se había anunciado la deportación masiva de miles de familias de indocumentados vía redadas, a los que estigmatiza como criminales y los culpabiliza de que se estén quitando los empleos a los de Estados Unidos. Paradójicamente, Estados Unidos tiene en este momento indicadores económicos aceptables y bajas cifras de desempleo, lo cual es un aspecto muy importante a favor de Donald Trump en Estados Unidos. Lo cierto es que diversos estudios muestran que la migración irregular, especialmente de México, está ya muy por debajo de lo que era hace 10 años. Aquí, por ejemplo, con cifras que comparan 2007 con 2017, este 17 de junio el Centro de Investigación PEU informó que en ese país, en Estados Unidos, hay 10.5 millones de indocumentados en 2007 versus los 12.2 millones que había 10 años atrás. Como porcentaje de población, el número de indocumentados también descendió en este periodo de 4% a 3.2% de la población de Estados Unidos. Y esto, pues también habrá que verlo ya hacia 2019, habrá que ver cómo están impactando en estos datos las últimas caravanas que han intentado llegar a Estados Unidos. En cuanto a la afirmación de que las y los migrantes son criminales, esto es absolutamente falso. Un informe reciente del Instituto Cato señala que los inmigrantes en general tienen una tasa de encarcelamiento criminal más baja que los nacidos en Estados Unidos. Tampoco hay evidencias sólidas de que los indocumentados estén quitando empleos a los estadounidenses. Lo que Trump no dice es el efecto que ha tenido la industrialización en ese país, así como el tipo de empleos que llegan a ocupar los inmigrantes, que son precisamente aquellos que los originarios de Estados Unidos no quieren hacer. También hay que decir que es importante analizar todos los términos del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, ver en qué puntos se apoya y en cuáles puede afectar al plan de desarrollo integral de los cuatro países. Hay que recordar que Estados Unidos no ha asumido compromiso alguno de aportar recursos para alojar, alimentar y atender a los miles de inmigrantes que nos van a regresar a México mientras ellos deciden su estatus migratorio y tampoco han apoyado a la frontera sur del país. Otros puntos que tampoco deben perderse de vista es la política antidrogas, tanto en México como en Estados Unidos. También habría que ver cuánto personal va a destinar a Estados Unidos, por ejemplo, jueces de migración, para agilizar el procesamiento de solicitudes de refugio y que estas solicitudes no se tarden hasta dos años. ¿Qué decir del paso de armas, el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México, con los cuales nos estamos matando los unos a los otros debajo de la frontera estadounidense? Por lo pronto, el nefasto gran juez nos dio 45 días que se cumplen el 22 de julio para calificar si cumplimos o no sus viles deseos, como lo vio usted. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a ver los cartones de la semana, que tenemos algunos por ahí muy buenos, como siempre, este primero derrapé, vamos a hablar de los cuatro primeros de la renuncia del doctor José Narro al PRI. Entonces, aquí este primero derrapé, que sí es muy bueno, dice el gran sorprendido. ¿Por qué nadie me dijo en estos 46 años que el PRI era corrupto? A lo mejor no le alcanzaba para ver este tipo de situaciones al doctor Narro. El segundo es el de Ovi, aquí está saliendo del cascarón el PRI, dice interespecie, lo titula Ovi, dice, aún no es la elección interna y ya se sabe el resultado. Y vean cómo Ovi, ahí le mete su raspada morena, porque lo mete ahí diciendo que están interviniendo en la elección del PRI. Vamos a analizar este punto para ver qué tanto sí o qué tanto no. El tercero es de Monzi, también mete esto, ahí está de las siete fórmulas, ahí está la de Alejandro Moreno, la del gobernador de Campeche, en esencia con Carolina Villano, o Villano, uy, qué apellido, ni mandado a ser, donde dice aquí, Monzi, la resurrección. ¿Será? Y ahí está el dedazo, típico del partido revolucionario institucional. El cuarto es de Rictus, este mensaje es de Rictus, que ahí está Pascal de Ríos Mací, tratando de pegar el esqueleto del gran monstruo, ahí está el pegamento que se le cae, y ahí está una urna donde están un montón de moscas, vaya usted a saber qué nos quiso decir Rictus. Estos cartones que vienen, hablan sobre el tema Yotzinapa, se está difundiendo un video donde se ve la tortura a un profesor de secundaria, si mal no recuerdo, se llama Carlos Canto, en donde agentes de la PGR y de la Secretaría de Marina lo están torturando y le están sacando prácticamente que él fue uno de los partícipes del asesinato del cura Miguel Hidalgo. Lo digo esto con ironía y con mucha indignación de todo esto que esperemos cada vez haya más luz de qué fue lo que realmente pasó con los estudiantes de Yotzinapa. Bueno, pues aquí Rappé nos pone a Murillo Karam, ¿se acuerdan ustedes que él era el Procurador General de la República? Y nos habla de la tecnología de la investigación para llegar a la verdad histórica, una botella que quizás representa los tehuacanazos, las bolsas de plástico para ponerlas en la cabeza de las personas, pues ahí están los cordones, las cuerdas para amarrar a las personas y la cinta canela también que no les haga falta. Terrible situación de esto. El siguiente cartón es de Hernández, donde también pinta a Murillo Karam y dice y dice, cuando hablé de verdad histórica me refería a que los métodos de tortura son históricamente verdaderos. Pues sí, ¿cuánta razón tiene aquí Hernández? Y para la pregunta es, ¿se llamará cuentas a Murillo Karam? El siguiente cartón es de Rocha, si nos lo pasan, por favor. Aquí está Rocha, pues, con el torturado, vean cómo lo tienen. Y dice Murillo Karam, no hagas que me canse y apréndete este guión. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron varias veces sobre el tema que dijo Murillo Karam? Ya me cansé, ¿no? Que fue también ese y la de la verdad histórica, son sus dos frases célebres, ¿no? Y el siguiente cartón que tenemos aquí es de Chelo. Este ya habla sobre, pues, la problemática de migrantes y la situación que se tiene con Estados Unidos. Vean, aquí Chelo nos pinta, pues, que está la casa de Estados Unidos y nosotros prácticamente la puerta de atrás, el patio trasero, en donde la Guardia Nacional, pues, afortunadamente, pues, va a estar haciendo labores a los cuales no fue convocada para su, pues, conformación, ¿no? Esperemos que no se dedique a cazar migrantes y que sí se dedique, pues, a salvaguardar la seguridad de la población aquí en México. El siguiente cartón es de Elguera, ¿no? Este es muy bueno, vean, aquí Elguera dice, Marcelo, si Irán no renuncia a tener armas nucleares, voy a imponerle aranceles a México. Este es muy bueno porque habla de la locura de Donald Trump, ¿no? Cualquier cosa es buena para atacar a México. El siguiente cartón, este es de Hernández también, que le da un raspón duro al gobierno de López Obrador, diciendo, finalmente cumplí, se construyó el muro y México lo pagó. Bueno, pues, a lo mejor, insisto yo, no quedaría de otra. Y sí, bueno, sí queda de otra, ¿no? Hay que construir las condiciones que nos hagan menos vulnerables, menos dependientes de Estados Unidos. Ojalá y que con este gobierno se empiece a edificar esa independencia. El siguiente cartón es de Ovi, que también habla, pues, esto ya sabemos que es eminentemente de campaña de Donald Trump. Y ahí tiene, pues, al ganso, ¿no? Obviamente, pues, que va a percibir a los migrantes. Y su reelección, diciendo ahí, sonríe. El siguiente cartón, este habla ya de Enrique Peña Nieto, este es de Ilguera, donde, pues, ya está ahí Javier Cuello Trejo dando entrevistas, diciendo que, pues, a los hoyas lo están dejando solo los periodistas, pero que él no es el único responsable de esto, que al contrario, que para que hubiera decisiones del tipo que se tomaron parón de brecha, tenían que ser con el visto bueno de más arriba. ¿Quién es más arriba? Pues, por ejemplo, ¿qué les parece? Peña Nieto. Y aquí está el Copelas o Cuello de Elio Flores. El siguiente cartón, este es de Rictus, ¿no? Donde viene aquí, pues, ya ven que en Estados Unidos ya hay una investigación que se está anunciando por ahí en contra de Enrique Peña Nieto, donde, pues, a ver, a ver si desde ahí, si nos dan más indicios, más pruebas, porque indicios ya tenemos de que Peña Nieto tiene que rendir cuentas ante la justicia. Y esto nos pasa al siguiente cartón, si nos lo muestran, por favor, ¿sí? Donde, pues, hace falta hacer algo aquí, ¿no? Aquí está este de Magú, donde dice, ya ven que el gobierno hizo una subasta de algunas casas, por cierto, nadie quiso comprar la de Cuernavaca, en donde mataron, pues, a uno de los Ariano Félix, que además le pusieron ahí dinero en el cuerpo, ¿no? Y entonces dice aquí, Magú, recauda a gobierno 56 millones en ventas de inmuebles decomisados a malandros, ¿no? Entonces ahí dibuja Magú, Peña Nieto, dice, por un momento creí que iban a subastar la Casa Blanca. Siguiente cartón, este es de Rictus, ahí está, pues, ¿quién no ha visto ahora uno de los últimos videos de Peña Nieto ahí bailando con Tania Ruiz? Ahí está la gran fiesta y esperemos que no baile la justicia. Y vean cómo Rictus pone en la mesa, ahí está el fiscal, General de la República, ahí está Lozoya, ahí está en otra mesa Rosario Robles, en otra Videgaray, Odebrecht, Fertinal, Duarte, etcétera. Y ahí está un ganso, pues, haciendo ahí una de las tonadas que hemos oído en los videos en donde hemos visto bailar a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues, hasta aquí los cartones, les agradecemos mucho, sigan aquí en rompeviento.tv, hasta la próxima.